raíz cuadrada de 5625 para aplicar el método de descomposición primero va por acá ese número y nos preguntamos se podrá dividir exacto entre 2 no porque no termina en cifra par entre 3 para saber si es que se puede entre 3 se suman las cifras 5 más 6 más 2 más 5 sale 18 como 18 si se puede entre 3 entonces este número también así que lo divides entre 3 y queda 1875 y ya está ahora esto si suman las cifras vas a ver que también se puede entre 3 de nuevo y sale 625 6 más 2 más 5 lo sumas queda 13 ese ya no se puede entre 3 verdad entonces ese número tampoco pero entre 5 sí entre 5 es 125 entre 5 es 25 de nuevo entre 55 y de nuevo entre 51 y ya está como quedó 1 ahora escribimos por acá adentro lo que queda en este lado pero una sola vez o sea el 3 y el 5 3 aparece 2 veces y 5 aparece 4 veces ya está luego vamos a colocar este número por acá y siempre el exponente se divide entre este número invisible que está acá 2 entre 2 es 1 pero exponente 1 da igual si no lo colocas por igual a acá pones el 5 ahora 4 entre 2 es 2 esto si se pone 5 multiplicado por sí mismo dos veces o sea 5 por 5 25 acá y 25 por 3 75 y esta es la respuesta no olvides que siempre debe ser positivo no olvides que siempre loMe ayuda